Fernando no va a tener más remedio que seguir, se sale Hamilton. Bueno, espérate, espérate que puede estar en... Vamos a ver, vamos a ver. Cuidado, cuidado que está en la puzolana. Se ha agachado, se ha agachado, se ha agachado en la puzolana. Bueno, bueno, ese coche está clavado, ese coche está clavado. Esto es la Fórmula 1. Se acabó, se acabó, se acabó. Bueno, estamos vivos, estamos vivos. Brasil, Brasil. Ha sido un fin de semana duro por la destrucción del santuario de Sangganchao, pero tocaba recuperarse con este gran premio de China. La verdad, la carrera en sí, respecto a adelantamientos, que se han salvado unos pocos, y estrategias y demás, meh. Pero ha ocurrido, cada cosa queda para cinco vídeos, lo menos. Así que vamos a repasar los mejores momentos de este gran premio de China. Empezó la carrera con Hamilton cruzado para poder salir mejor, Riquiardo haciendo una salida a Lou Ever, Raikkonen adelantando a botas, un toque de Kvyat con Verstappen y con Verstappen recuperando la posición. Maldonado se pegó mucho a Ericsson. Hostia, qué frase, Maldonado se pegó. Y Carlos Sainz intentó adelantar por el exterior a Sergio Pérez, pero acabó trompeando. Le adelantaron hasta los Manor y tuvo que intentar una remontada, que al final no salió. Pasaron unas vueltas, Kvyat se defendía de Riquiardo, y Verstappen le hizo una pasada brutal a Ericsson. Una vuelta más tarde abandonó Hülkenberg. Luego no pasó mucha cosa. Los pilotos hicieron sus paradas, abandonó Kvyat por unos problemas con el motor, típicas vueltas donde no ocurre absolutamente nada, Verstappen adelantando a Nasser, Rosberg que se quejaba de que Hamilton iba muy lento, Riquiardo intentando adelantar a lo Verstappen, pero se quedó en Ericsson. Y cuando por fin podía ocurrir algo interesante, que los Ferrari alcanzaran a los Mercedes, no ocurrió nada. Vettel se quedó al segundo y medio de Rosberg y Raikkonen mantenía la distancia con Vettel. Pero entonces, cuando no había mucho interés en la carrera, ocurrió algo histórico. Carlos Sainz se quedaba parado diciendo que se le había roto la caja de cambios. Todo el mundo, incluido yo, estaba por Twitter Trata de arrancarlo, Carlos, por Dios. Cuando de repente, el coche volvió a arrancar. Por primera vez en la historia, un Sainz ha conseguido arrancar el coche. Bueno, estaba aburrido, ¿vale? No había otra cosa con la que entretenerse. Más vueltas, más vueltas. Vettel que nos acercaba a Rosberg. Riquiardo luchando con Ericsson. Y nada más. O sea, imaginaros el nivel de la carrera para que durante 5 o 6 vueltas la realización se haya fijado en una lucha Riquiardo-Ericsson. Ericsson. Más paradas en boxes. Y cuando yo ya estaba escribiendo el tweet de China haciendo un Xochit, apareció nuestro salvador. Se ha enganchao. Después de la destrucción de su santuario, en pleno acto de venganza, erigió al salvador para dar entretenimiento a la carrera. Sí, amigos míos, Pastor Maldonado is back. Vuelta 34, cuando Maldonado entró a boxes y... Se ha enganchao, se ha enganchao. Hasta con asfalto. Entró muy rápido e hizo una pasada de frenada que casi se sale del circuito. Luego, pasaron unas vueltas, hubo una batalla entre Sergio Pérez y Max Verstappen. Y entonces, Maldonado entró en una curva haciendo un drift de estos que hacen historia y trompeó del todo. Más tarde, Raikkonen abrió su libro de frases épicas dichas por radio y dijo Apartad a ese Matlaren del camino cuando iba a doblar a Alonso y cuando iba a doblar a Baton y a Maldonado, repitió otra vez Apartad a esos coches del camino. Así es que sus radios son siempre muy épicas. Y entonces, en las últimas vueltas, hubo una batalla entre Baton, Maldonado y Alonso. Maldonado que le adelanta, Baton le devuelve el adelantamiento, Alonso se pega detrás, Maldonado le vuelve a adelantar y entonces... ¡Bum! Baton se choca con Maldonado y tercer abandono de la temporada en esta carrera con un hat-trick. A ver, sé que el accidente no fue culpa suya, pero tío, es que ya es muy raro, es siempre Maldonado. Para acabar, problema con Verstappen que se le rompió el motor y tuvo que abandonar. Una auténtica pena porque estaba en posición de puntos y había hecho muy buena carrera. Salió el safety car, pero la guinda del pastel la pusieron los comisarios intentando entrar el coche en el boxe que es al más puro estilo Benny Hill. Y bajo safety car, chimpún tracatrá, se acabó la carrera. En resumen, titular, Verstappen, Maldonado y los comisarios han salvado a China de hacer un xochit. Y esto ha sido todo por hoy. Si os gustó el vídeo, dad con vuestras manos un me gusta y dejad un comentario. Un saludo.